¡Suscríbete al canal! 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 lo he hecho perfecto lo he hecho perfecto, que me estáis contando lo he hecho perfecto chaval madre mía el churro que llevo madre mía, venga ahí está lo 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 así en serio que si que si perfecto avanzo a la siguiente y también lo he hecho perfecto palmo yo no probablemente este el pescado esta loco el pescado esta loco a por ti no Este era muy complicado, ¿eh? Este era muy difícil Bueno, ya soñamos cuatro, ¿eh? O sea, de nosotros tres, cuatro ¿En serio? ¿Sería que hacer un lobo atrapado? Vale, espérate, aquí iría la primera bahía Es de cinco por cinco Vale, a ver, ahí está A ver, sería uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Perfecto, el lobo iría exactamente aquí Y ahora simplemente tengo que subir Vale, venga, chicos Ahora hay que construirlo bien, ¿eh? O sea, esto, lo chungo es hacerlo rápido Vale, perfecto Tic-tac, tic-tac, tic-tac Vale, vale, vale ¡Hostia! ¡Espérate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que solo son dos Vale, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, 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 palmo, no palmo Tranquilos, eh, tranquilos Tranquilos, tranquilos Ahí está, perfect match Ahí está, ye, ye Vale Nos hablamos todos ¡Ah, vale, vale! Nos hablamos todos ¡Buah! Hay que hacer un caramelo Un lollipop Bueno, un chupete A ver, son cuatro bloques Y luego una cruz Vale, venga Cuatro bloques y luego una cruz Uno, dos, tres y cuatro Y cinco, supongo Y aquí va una cruz Vale, ahí está Iría aquí Y luego iría aquí, creo Vale, perfecto Y luego aquí iría otra cruz Y luego aquí iría otra cruz A ver, esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Vale Y ahora simplemente tengo que hacer esto aquí Esto aquí Y esto aquí Perfect match Yeah, yeah Pero, ¿cómo? Ya estaba yo pillando Lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Adiós, Essie Essie va a morir Essie va a morir Essie va a morir No Adiós, Essie, adiós Muero yo, muero yo No sé yo, eh Creo que pilla a Essie, eh Creo que pilla a Essie Vamos a ver Ahí va Ahí va 30% Y ahí va Essie Adiós, Essie Porque me falta un bloque No lo entiendo Essie, el primer eliminado Adiós, Essie Venga a otro lado Pues nada, Ipo Quedamos tú y yo Y las Ostras Ostras, Pedrín Espérate A ver Vale, vale, vale Aquí lo gris Lo gris Lo gris Vale, vale Lo gris A ver Lo gris sería exactamente De aquí hasta aquí A ver Voy a hacerlo bien, eh Yo confío en mí Essie, confía en mí Vale, venga, ahí que voy Vale, creo que iría exactamente Aquí, así Esto del blanco Iría, a ver Con cuidado Así exactamente Por arriba Creo que es así Y luego la otra parte Sería uno más alto A ver Ahí, vale Ahora voy a hacer esto Por aquí Perfecto Ahora esto otro Y creo que lo hago perfecto, eh Ah, no, 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 no Espérate Me he colado, me he colado Me he colado Este iría así Vale, ahí está Venga, cuatro, tres, dos Vale, vale, vale Vale, vale Ahí No, muero yo Muere Ipo Eh, me he caído el agua Me he caído el agua, loco Ayuda, por favor No, no, muero yo 57% ¿Has hecho 57%? Adiós, Ipo Adiós, Ipo He ganado el reto Lol, 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 lol Tenía que haber hecho Nada más de altura Vale, vale Quedo yo contra la señora Madre mía A ver Esto es una especie de una V Vale Esto sería cuatro Y luego la V delante Vale, vale Cuatro y luego la V Cuatro y luego la V Uno, dos, tres y cuatro Ahora saco uno por aquí Y hago la V Esta que estaba haciendo yo Vale, una V por aquí Otra V por aquí Vale, vale Vale, chicos Esto lo puedo ganar, eh Esto lo puedo ganar A ver, creo que es exactamente así Creo que lo estoy haciendo perfecto, eh Yo creo que lo estoy haciendo perfectísimo Vale, ahí está Y ahora simplemente hacer esto por aquí Y ahora lo que me quedaría serían las hojas Vale, esto 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 Y me quedan estos Te faltan bloques Te faltan bloques Te faltan bloques Ahí Ahí está Perfect match Oh yeah Gigi, dime que esta señal no llega Espérate ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho perfecto? Como yo ¿O no? Creo que sí, ¿no? Hmm He hecho un 100% He hecho un 100% Ah, sí No, no, no No he hecho un 100% Ah, he ganado, chaval Está eliminada Porque la ha hecho perfecto Pues yee, yee Me llaman Maxi El crack del Speed Builder Mira, mira ahí como vienen todos los pescaditos Ah, que sois vosotros Ah, sois unos pescaditos Jajajaja Es verdad, tío Ay, ay, está Hemos ganado Así que bueno, platonito He ganado el reto Así que Ipo y Exi Tendrán que cantar Una canción en Dueto Y subirla a YouTube Yo ahí lo dejo Así que bueno, platonito Espero que tengas muchísimas tenis de Speed Builder Con reto A ver lo van a ver así Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos Adiós GG